hola soy o rey y aquí estoy con fifa manager si son 2020 y el palermo último partido de la temporada desgraciadamente ya sin nada en juego aunque la plaza europea está conseguida eso sí somos estos los enfrentamos al borón y que es quinto bueno nos la han vuelto a liar los hermanos sin zague la han vuelto a liar pero pero bien pues a victorio ante el sassuolo una contundente victoria 5 ante el brescia en esta jornada nos pusimos en puesto de liga de campeones pero llegó una de nuestras bestias negras que tendremos ya muy bien marcado en el calendario cuando nos enfrentemos a ellos nos han ganado las dos veces el penevento 2-4 en casa partido que vamos 2-0 ganando e incomprensiblemente perdimos y luego al hecho pues amarró su plaza de champions con una victoria 2-1 en su campo demostrando su superioridad ambos clubes entrenados por los hermanos sin zague para ese 5-0 de presia con un hat-trick de adelante acá no también martín y zunic de falta está increíble central entre el buen evento nos adelantamos con goles de pereira martínez martínez y pereira todo iba muy bien pero ya en el descanso vamos perdiendo y acabamos perdiendo 24 incomprensiblemente con la h volvió a marcar adelante que está en buena forma esto nos ha hecho quedarnos sextos 72 puntos 75 tiene el bologna 77 el alaccio en atalanta 66 claro de haber al menos conseguido un empate ante el alaccio pues tendremos una mínima opción la lacha con el inter que ya es campeón desde hace varias jornadas pero bueno no puede ser y no puede ser y eso ya era un nivel demasiado alto creo que llegar a europa es más que un gran premio recordar la circunstancia de que perdemos contra estos rivales que perdimos en la primera ronda llegamos también a perder con el bologna 4-0 cadenamos una racha nefasta de resultados en cierre de la primera vuelta si 31 con el buen evento estuvo la copa que nos dio una victoria pero también 13 con el h y ese 41 otro uno fue con el bologna así que repetimos estamos repitiendo con resultados a 05 le metimos al brescia partido brillante con mucha pegada con bueno nos adaptamos rápido con martén estuvo el gol de sun y es por ahí entre medias adorante en la segunda parte hizo el tercero y bueno hizo el hat-trick finalmente adorante en un gran partido también gran partido de un club con una existencia y de sunich con ese gol de falta del prato a un nivel altísimo y bazuno encerrando la puerta bueno esto hacía presagiar que tenemos nuestras opciones ya que justo en esta jornada había perdido ahora a la nacho pero llegó este rival incómodo este rival que se nos da bastante mal y a pesar de levantarnos rapidísimo con martinelli encargar con pedir a los 24 minutos el partido según 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 de visión los 33 minutos y a los 41 llegó el de empate y al 45 y el 23 no nos dimos ni cuenta este fue vamos una contra de medio campo en una pérdida de balón muy absurda y es que empezó además de estar jugando decentemente bien a empezar a jugar horroroso llegó el cuarto de palombi y no hubo manera de hacer nada bueno ahora a nivel sus delanteros y el portero aunque bueno partido en ese aspecto estuvo igualado pero ellos tuvieron luego esa puntería increíble de hacernos muchísimo daño Partido de la nacho era partido clave pero obviamente aquí se nota el nivel rápidamente encargaron gol de correr los 11 minutos a los 21 llegando al cero luego intentamos recomponer pero ellos defensivamente muy bien el avión nos cerró por todos los dos no nos maniató y adelante ya en las postumerías hizo el 2-1 demasiado tarde como para intentar y pensar en un posible empate que hubiera dado opciones muy poquito bagaje ofensivo porque no nos dejaron ellos lo justo con llevarse esa victoria y bueno pues como digo el equipo que entrena al evento y simone que es el que entrena a la nacho y guay indirectador técnico desde la nacho bueno pues pues eso es los hermanos Inezage nos la vuelven a liar así que bueno vamos a este otro partido de la temporada ya sin nada en juego va a Zuno que bueno el último partido no jugó porque tuvo una gripe así que un poco bajo de moral vamos a jugar Venturini y bueno damos un poquito de descanso aunque bueno ya no está mal físicamente pero bueno le damos un descanso acá arriba y vuelve que el último partido no jugó jugó a Ancini estaba muy cansado va a tener vuelve está del plato a un gran nivel busca el lino bueno no está muy allá pero bueno escribe lo está supiéndole bastante bien me vuelvo a vallar aquí y Anroi y Yunkun bandas las bandas nos están fallando Yunkun es el que está manteniendo mejor forma pero tuvo una lesión previa al partido de la nacho sale Luchera que hizo un partido horroroso y Ziofi bueno se ha ido diluyendo diluyendo va a volver también Marten no jugó el último partido por lesión también con la nacho pero él no aprovecha y juega a capa más que nada a ver si consigue un doblete y tiene opciones de pichichi que se ha hablado delante y que está haciendo los goles bueno el equipo se queda un poco un poco bajo ahora de de forma y demás se nota dos últimos resultados y bueno vamos a ver cómo cerramos esta temporada este último partido clasificación europeo lograda y bueno un rival que nos hizo mucho daño en la ida así que bueno vamos a ver si podemos con ellos porque bueno podemos quedar quintos en vez de sextos una ventaja económica para esa clasificación pero bueno veremos todo el día estamos juzgando en ese lugar en ese lugar con el amor la gente sezenie Esta capa con el objetivo de poder quedar máximo goleador de la serie Buen pase de un Q, lástima La posibilidad viene a capa de A lluvioso Será complicado hacer gol Tiene opciones de Champions la del Bologna Ya que tanto Milan como Lazio tienen dos puntos por encima Enacardi cerrando Está en boca de gol ahí Delantero del Bologna Ojo, ahí se ha ido bien Salvando estos envites Ojo ahora, vamos a ver si salimos Capa no llega No puede encontrar Marte en la capa, lástima Bueno, hay que empezar a echarle un ojito a ese delantero Que me voy a dar regalo Está empezando a parecer demasiado Ojo, se va del prato Estamos sufriendo un poquito Pero nos sostenemos Marten que está en buen momento Apuro en exceso Balón de primeras hacia Don Kuh Martenera aparece Y lástima Está más fuera de juego ahí Busca alguien que no termina de encontrar otra vez ese gran nivel Llegó al equipo Cayo de pie Desde el minuto uno Rindió muy bien Pero Los últimos partidos Ha bajado un poco el nivel Capa no encuentra Marten Estamos fallando Pases Relativamente fáciles Otro error en la salida Se nota ahí cuando perdemos un poquito de forma Muy solo Que vegelarlo Que vegelarlo más Todo muy largo Todavía fuera de juego de capa Cae mucho en fuera de juego Se gira bien Juega con Anro La quiere devolver Otro que tampoco Es ahora mismo una sombra de lo que fue Otro fuera de juego Los ciertos problemas De todas maneras Bueno Vamos a ver que es un partido Con nada en juego Ya está ahora sí Uno de los mejores jugadores del equipo Desde el Prato Otro balón largo Vamos a ver la segunda jugada O otro por el juego Cuatro ya Sin ser un equipo Que esté jugando Fuera de juego Estamos cayendo ahí En la trampa Buena combinación Vamos a ver Capa Quiso buscar a Anro Tenía ahí Una minimación Se equivocaba La del Prato Su terreno para Solis Se centró En Turini Por poco Yonko No se va a desupar Estamos haciendo Ahora Siendo las bandas No nos estamos Explotando bien Bueno Solis Se va a meter hasta adentro Normal Azul Cuando se han ido precipitados Un error del Prato El control Otro balón largo En rara capa Bien situado El control no es bueno Qué mal partido Estamos haciendo Tuya mía Ahora Yonko Que no mejora La luchera tampoco Prato Ahora si Yonko Tiene espacio Vamos a ver si la pone Buen centro Martineri Gol Pisando Aria Martineri Cuatro goles Ya Todos muy en la parte Final de la temporada Donde se ha ganado La renovación Por un año más Gol el día Del Benevento Un buen lanzamiento Desde fuera del área Jugando muy bien Ahora le ha quitado El puesto a Vera En estos últimos partidos Bueno Nos vamos con ventaja Aunque los números En que el Boloña Ha tenido Más opciones Vamos a animar Un poquito A Venturini Pero yo creo que va a tener Unos altibajos malos Cardi También la animamos Un poquito También la capa Y a Vaya Los que no están jugando Francamente bien Y nada Vamos a A por la segunda parte Ahora como no salen Los marcadores En directo Tampoco en el descanso Se ven Con los Las pantallas Estas de la serie A Estamos un poco ciegos Ojo aquí Pues marca Nada más Empezar el Boloña Estaban llegando mucho Por banda Y cuando se llega Tanto por banda Se termina marcando La tensión era buena Pero el espillo Justo saliendo Es el fuera de juego Y ese al final Acabo en Perde de balón Sigue recibiendo Demasiado fácil A la Venturini Bien Contundente Otro mal balón Estaban fuera de juego Vale Estamos jugando Esa si es buena Esa rompe El fuera de juego Buen pase Anro Ha parado el portero No pudo rematar Bien de primeras Está haciendo daño De un Q De un Q Si está bien Ojo Otra vez a Solis Prato que está Un gran momento Le están superando Ahí Capaz el B También Lleva Muchos partidos Sin marcar Bajado el nivel También Después de esa lesión Llegó Chufadísimo Pero Está costando mucho Curiosamente Uff Como ha arriesgado A Cardi No pinta nada Curiosamente Después de la renovación Muy habitual También Eso Vamos del Prato Van a darle Una acción Está bueno Largo Tiene pinta De fuera de juego Íntimamente El largo Se va a donde De un Q Para en Ro Bueno Vamos a sacar a Vera Para que se despida De la afición Vamos a poner De medio centro Y Va a salir Adorante Pero Vamos a dejar La capa Deja la capa Por si Le cae algún balón Vamos a jugar Con dos puntas Como se ha ido Y clava Y clava el segundo Y clava el segundo El gol del Bolonia Estamos ya Dejando Unos marcajes Muy abiertos Los laterales Con O del Prato Al menos Con ese marcaje Y mostramos Nuestro Nuestro Mal momento Otra vez Contra estos tres equipos Como la primera vuelta Estamos jugando Francamente mal Qué pérdida de balón Estamos luego Muy separados No ganamos Un duelo Bueno lo que En teoría Debería ser más normal De lo que hubiera sido Esta temporada La capa está Muy muy gris Tampoco Anro Consigue Se desopar Vamos a ir Vamos a cerrar La temporada Con un muy mal sabor De boca Vamos Qué mal Van las acciones Continuamente Es que no estamos Pisando puerta Madre mía Madre mía Anro Es que Es desesperante Todo el rato A lo largo Pero es que no quiero Le sacar Ni a No se lo voy a sacar Trasio fin Al tener a dos delanteros Ya nos cuesta Incluso más Ahora enganchar Con ellos Madre mía Es que no damos una Madre mía Qué desastre De segunda parte En Martinelli Seofi lo cazan Y ese paso Se quedan tres medias Nadie va por el balón Otro balón largo Estaban fuera del juego Se acabó Acabamos con derrota He acumulado Tres derrotas consecutivas Para cerrar La temporada Igual que en la primera vuelta Mostrando que Hay una línea muy fina Que como se rompa Podemos tener problemas Con la falta de calidad No hemos hecho Nada ofensivamente Absolutamente Nada Partido pésimo A pesar de que Nos hemos vuelto a adelantar Partidos consecutivos Que nos remontan Con Martínez Como mejor hombre Por segundo día consecutivo A la línea defensiva Salva del Prato Pero a mí no me ha gustado Sinceramente Al capa Ellos muy bien Defensivamente además Coincidimos además Con Con equipos Que defensivamente Están Fuertes Bueno Finalmente El Bolonia Alcanza La plaza De Champions Porque el Milan Ha perdido Con la Juve Ha tenido un complicado Partido Pero es que Ha encadenado Cuatro Cinco Cuatro derrotas De los cinco Últimos partidos Y el Bolonia Se mete en Champions Éramos dueños De esa Suerte Pero Claro Con nuestra racha Horrorosa Al final Pues Pues no hemos podido Ser de ayuda Al Milan Y es el Bolonia El que consigue La plaza De Champions Vaya Vaya final Así que Bueno Lo ha buscado bien El Bolonia Puedo hacer gol Kappa Y además Gol Lukaku Máximo Goleador Con 28 Kappa 25 Adelante 17 14 Pereira Mazunov Teoría Mejor Con más Valoración De la Liga Aunque solo Juego 22 Partidos Juego limpio Bueno Decimos Primero Es 38 María Solo una roja Directa Y del Prato Siendo De los Mejores Al final Bueno Finalizado Un Campeonato Emocionante El equipo Más sorprendente De la temporada Del Palermo El más Deciente Del Torino El Inter Ganó la Liga Las celebraciones Del primer Título Toda la noche Y se agarraron Hasta las primeras Horas de la mañana Cientos de miles De aficionados Se agolparon En la Plaza Mayor Para disfrutar Del éxito La temporada Ha sido bastante Decepcionante Y no está contento Con el segundo puesto Los aspiran A ganar Mejor jugador Nicolo Varela Y el máximo oleador Lukaku Ahí está Lukaku Máximo oleador Segundo capa Con 25 Correa También 25 Por portero Colafón Del Inter Esta cosa De la Lacha Y este Nic En la Lleve En ese Orden Prato Valoración media De 1,93 Comparado Con Varela Teniendo 1,91 Pero ha sido Agotado Mejor jugador 33 partidos 11 goles 10 asistencias 3.100 minutos Bueno Acaba Esta Primera Tiempo En la serie A Con Un Grandísimo Resultado A pesar De este Final Un poco Gris Pero bueno Plaza Europea Habrá que jugar Europa Habrá que ver Un poco Tenemos que entrar En Previa Va a ser una Pretemporada Un poco Atípica Objetivo De la temporada Superado Está encantado Deseando que empiece La nueva campaña Y confíe en que Tras el gran trabajo Que ha realizado Otros equipos Nos interesen Tentar Bueno Muñoel Que se había lesionado Capa Iba Azul En el Jugador En el Equipo Del año Bueno Era premio Por la liga Económicamente Está todo Fantásticamente Y un patrocinador Quiere renovar Vamos a decirle Que sí Pasemos La duración Aumentamos La suma No quieren Saber nada Vamos a ver Esto va a ser Un fracaso Exactamente No nos van a sobrar Opciones Bueno Aquí poco Acababan de forma Pero bueno Esperemos que Esto no Sea un indicio De como va a empezar La siguiente Hay que entrenar bien Hay que ir Dando vacaciones Estamos en año De Eurocopa Vamos a poner Vacaciones Antes Claramente Y bueno Vamos a Aquí que Hagan una fiesta De jugadores Para que No hay un poquito De Moral Entonces hacemos Por aquí La fiesta De fin de temporada Prendan a los jugadores Y vamos a hacer También por aquí Una sesión De autógrafos Y yo creo que no Quedan Más cosas Interesantes Por hacer Vale Pues Lo vamos Dejando por aquí Nos ha hecho Todos los cedidos Todos Vuelven a su club Ahora que Tenía la duda Al final Está en el 24 Pensaba que Alguno de estos Le había puesto Como que dos años De cesión Pero no Que está puesta Como uno Así que Estos todos Vuelven al club También verá Era demasiada pasta Intentar Ficharlo Ha hecho buena temporada Pero Pero Demasiado caro Así que Nada Volveremos un poquito Yo creo Para ir viendo Como quedan Las competiciones Como va La Eurocopa También Que bueno Nos habéis hecho Ofertas Ahí de Dinamarca Eslovenia He estado Tentado Para Hacerlo Pero bueno Prefiero No hacerlo Entrarme Solo en el club Y ya iremos Viendo Como van Los resultados Y Nada De cara A la temporada Que viene Pues Pues ahora Va a ser una temporada En la que Sí que habrá que Tomar Decisiones Obviamente Vemos que Cuando el equipo Pierde O Entra en un bache Tiene Muchas carencias Muchas carencias Hay que Hay que reforzarlo No es un buen equipo Pero simplemente Enchufado Si es Un equipo Bueno Pero Cuando bajan Además Estamos viendo Que hay jugadores Que empiezan a bajar El nivel Y Muchas cosas Suelen tener que ver Con que Bueno Como Están renovados Tienen Bueno Que por ejemplo Del Prato Está rindiendo bien Que luego Habíamos visto Como jugadores Como Martín Como Martinelli Como incluso Bayard Han rindido muy bien Cuando no tenían Cerrado el contrato Hablando de contrato Se ha rechazado Nos reyunió En el contrato Y no sé Si ya podremos Ofrecerle Se parece que Otra vez Podemos ofrecerle Vamos a ofrecer Solo tres años A ver si Aceptas hijo Te estoy dando una opción Que si no No vas a poder jugar Al fútbol En tu vida Así que Ahí lo dejamos Así que nada Bajamos aquí Y vamos Cerrando esta temporada Y a ver Cómo se presenta La que viene Que va a ser Con tres competiciones Bastante complicada Pero bueno Saldremos adelante seguro Así que Nada más Me despido Hasta luego Cómo se presenta Cómo se presenta